La Gallo Fancou cayó derrotado en el derbi santanderino ante un igualatorio Cantabria Estela que fue de menos a más en el partido del Palacio de los Deportes de Santander que como ya es de costumbre en estos encuentros volvió a registrar un fantástico y gran ambiente entre los aficionados. Los primeros 10 minutos comenzaron con un igualatorio Cantabria Estela frío en ataque y en defensa mientras que la Gallo Fancou salía mucho más enchufado con claridad anotadora en las muñecas de Matagrano y Miguel Ángel Blanco. Los jugadores del Estela ajustaban su defensa y con ayuda de Rilley Stockton y Pablo Sánchez recortaban la diferencia para llegar al final del primer cuarto con el resultado de 19 a 23. El nuevo fichaje del Estela, Kirill Palosky, debutaba en el segundo cuarto dejando claro que es un muro casi infranqueable en defensa. Por su parte los hombres de Benjamín Santos seguían jugando con fluidez en ataque cortando el conato de remontada del igualatorio Cantabria Estela. El encuentro entraba en un toma y daca por parte de ambos conjuntos en el que cada canasta era contestada por una del rival. El protagonista del partido Stockton dio la vuelta al encuentro y el Estela llegaba al descanso por encima en el marcador. Tras el paso por vestuarios el igualatorio Cantabria Estela inició fulgurante con un parcial de 9 a 3 otorgando a los de Marañón su primera ventaja significativa en el encuentro. La Gallo Fanco no se daba por vencida y con un parcial de 0 a 7 con un triple del base Andrés Pariente y dos suspensiones de D'Angelo Halley volvían a poner el partido en un pañuelo. D'Angelo Halley se echaba el equipo a la espalda y anotaba 5 puntos consecutivos en los últimos segundos de juego. Stockton con un triple cerraba el tercer cuarto con el resultado de 60 a 53. El encuentro parecía un duelo a muerte entre los norteamericanos Riley Stockton y D'Angelo Halley. Cada triple era respondido por uno del rival. Los minutos pasaban y la Gallo Fanco se esforzaba. De nuevo D'Angelo Halley tiraba de los suyos con un parcial de 0 a 5 que obligaba a Chesco Marañón a pedir un tiempo muerto a falta de un minuto para la conclusión del choque. El partido se convirtió en un carrusal de tiros libres pero el aplomo de Pablo Sánchez y de Riley Stockton dejó el triunfo para los locales con el marcador de 78 a 74. Importante victoria para el igualatorio Cantabria Estela que se afianza en el coliderato de la tabla con paso firme hacia la fase de ascenso a Le Plata. La Gallo Fanco se queda a cuatro victorias más el average del equipo presidido por Iván Amo por lo que se le complica mucho alcanzar las posiciones más altas de la clasificación. Ha sido un partido muy igualado salvo ahí final del tercer periodo que se nos han ido un poco en el marcador. La primera parte la hemos dominado nosotros sobre todo en el primer periodo pero la segunda parte ellos han tenido más acierto exterior, acierto que no habían tenido en la primera parte y se nos ha ido el marcador y nos ha costado llegar a igualarlos y bueno, hasta el final que nos hemos puesto a cuatro y bueno, ahí ha quedado. Pues pensando en la flecha, la flecha semana que viene, seis y media, que lo recibimos en casa, ahí fue un partido muy duro y bueno, pensando en la flecha, después tenemos el puente de Semana Santa y flecha y los seis partidos de después ya para que nos quedan para acabar la temporada. La verdad que ha sido un partido muy muy intenso, de muchas variantes, tácticas, técnicas y bueno, la verdad que hemos conseguido una victoria importante que nos da esa tranquilidad de poder ir la semana que viene a Navarra a intentar ganar ese partido en una cancha complicada pero bueno, victoria sufrida y trabajada pero muy importante. Si conseguimos esa victoria en Navarra, la verdad que se nos ponen las cosas muy bien de cara y tenemos que ir allí con nuestra mejor cara y la verdad que el equipo de esta victoria le va a dar aire para ir allí con muchas más ganas y mucha mejor concentración. Un partido con presencia de muchos aficionados jóvenes y donde también vimos al concejal de deportes como muestra de apoyo al deporte local. Un partido con muy buen ambiente, un partido que ha tenido dos partes muy distintas, además el Kambasque, la primera parte, pues muy centrado y con mucho acierto y el Estela que poco a poco fue haciéndose con el partido. El baloncesto y tanto con los dos representantes de Santander como el Pielagos está teniendo un buen nivel y estamos viendo partidos de alta competición. ¿De qué equipo eres? Adel Estela. ¿Adel Estela? Sí, sí. ¿Y qué tal han jugado? Muy bien, muy bien, han jugado los mejores. ¿Cuál ha jugado mejor? El Estela. ¿El Estela? ¿Te ha gustado más? Sí. ¿Por qué? Porque han metido más. ¿Han metido más? Y han jugado mejor. Sí. Bueno, el Gallofa no lo ha hecho mal tampoco, ¿no? No, pero lo ha hecho mejor el Estela. Gran partido el que disfrutó la afición en el Palacio de los Deportes de Santander entre dos de los grandes y en el que se dieron cita cerca de 2.400 espectadores. Gracias. Gracias.